En este caso, ante el acuerdo inicial o la propuesta que se va a llevar hoy a la Asamblea de Trabajadores, que ayer se nos adelantó por parte del Comité de Empresa, valoramos positivamente el acuerdo, en tanto que es un acuerdo y, por tanto, no nos queda otra que valorarlo positivamente. Siempre un acuerdo es positivo. Ahora bien, eso permite que la planta permanezca abierta, parece, al menos en unas determinadas circunstancias, muy limitadas y todavía nos abre muchísimos incógnitas. Entre ellas, la de las garantías que ofrece la empresa y hasta qué plazo se va a mantener abierta, en qué condiciones y hasta cuándo. Eso no está detallado y, desde luego, para nosotros es crucial. Pero, en cualquier caso, la sociedad vasca y el Gobierno vasco no aportarán ningún tipo de recursos si no existen garantías de largo plazo, porque, si no, estaríamos contribuyendo a lo que entendemos como un cierre a plazos de la empresa. Si existe compromiso por su parte y un plan detallado, nosotros colaboramos. Esa es nuestra postura desde el principio y así se lo hemos trasladado.